...para Marcelo María Palmas parejas, parejas, parejas Buenas tardes, feliz día del trabajador para todos Así me gusta, se van armando las parejitas Un poquito más rápido Esto es Chacarera Arriba las palmas, vamos, vamos, vamos Adentro Vuelta a la vuelta Zapatiendo y sandeando Vuelta, arriba Arriba, arriba, vete hombre Y se va la segunda Arriba las manitos Manitos arriba, manitos arriba Vamos, vamos, vamos Adentro Zapatiales, Zapatiales Vuelta Arriba Último Zapatio y sandeo, vamos Ahí nomás, hombre, bueno Muy buenas tardes Un aplauso para los bailarines Che, qué lindo que arrancaron, eh Así seguimos Vamos a seguir con ritmos de gato Gato, gato y las palmas Arriba, vamos, vamos, vamos Manitos arriba, manitos arriba Adentro Zapateando y sandeando Oh, la chazarreta Arriba, arriba, arriba Al otro, al hombre Vete, que mueva, que mueva Bueno, bueno, bueno Y la segunda arriba Y las palmas arriba Vamos, vamos, vamos Estamos de fiesta Adentro Para vos, Santi Gómez Para vos, Santi Gómez Vete, hombre Para mi amigo, Ricardito Al otro lado Y que mueva, chiquita, que mueva, chiquita Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva Cucu, 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 hombre Muy bien, muy bien Después de hacernos los gatos Nos escondemos Y las palmas arriba Escondido, escondido, escondido Adentro Adentro A la vuelta te espero Están bateando, chacos Vete, hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa con la barra de las hormigas? Arriba, chinita Arriba las manitos Vamos Adentro A la vuelta, hombre Eso Muy bien, chiquita Otra vuelta Otra vuelta más Zapa, zapa Y se acaba No más Aplauso para los bailarines Muchos amigos de Santiago Nos tenemos acá Gente de Santa Lucía Gente de Juanillo Amigos de Departamento Figueroa Breallos Presente Añatullo También por allá Están mostrando su alegría Está bien, gracias Gracias, Judito Enrique Por hacernos participar También en esta fiesta Tan linda, ¿no? Y vamos a seguir Vamos a seguir poniéndole música No hay tiempo Por eso vamos a aprovecharlo Con Chacarera, querido Gente de los tolosos ¡Ve, allá anda! Chacarera, chacarera ¡Vamos! Y las palmas arriba Las palmas arriba Y adentro No más Está pateando Y zaradiando Trutiole, 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 trutiole ¡Adentro! ¡Vamos! 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 Lo que falta, lo que falta, lo que falta Palo, a la palo, a la palo Adentro nomás Para la gente de Novillo A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Zapateo y zarandeo ¡Trútele! ¡Venga nomás! ¡Adiós! ¡A la gente de departamento San Martín! ¡No me quiero olvidar! ¡A el Shanti también! ¡Qué lindo que están bailando ustedes también! ¡Ritmo de gato, 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 gato! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro nomás! ¡Zapateando y zarandeando! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! Y las palmas arriba, manitos arriba, 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 arriba ¡Adentro! ¡Está pateando y zarandeando! ¡Vamos! ¡Vente nomás! ¡Ja! ¡Para usted, Cholo y baile! ¡Y que baile! ¡Venta! ¡Bueno! ¡Ay, no más! ¡Opa! ¡Escondido! ¡Arriba las palmas! ¡Escondido, escondido! ¡Escondido! ¡Adentro! ¡A la vuelta nomás! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Vamos, Pedrito Roltan! ¡Zapateo! ¡Escondido, chaco! ¡Arriba, chinita! ¡Ahí, no más, hombre! ¡Vamos, Pedrito Roltan! ¡La que falta, la que falta, la que falta! ¡Saludita! ¡Adentro! ¡Bailando, bailando, que estamos de fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedrito Roltan! ¡A la vuelta nomás! ¡Arriba la chinita! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Otra vuelta más! ¡Vamos! ¡Para vos, Julio Tévez! ¡Sapateo, chico! ¡Eh! ¡Se viene la chacarera! ¡Chacarera, hombres! ¡Adentro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Arriba! ¡Está matando y está agrandando! ¡Último! ¡Último! ¡Fuérbano! ¡Fuérbano! ¡Y la que falta, la que falta! ¡Para mi amigo Miguel Cisneros! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adentro! ¡A la vuelta, la vuelta! ¡Está matando y está agrandando! ¡Trotiqui, trotiqui, 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 troté! ¡Bueno! ¡Qué lindo, che! Les voy a arreglar un minuto de su atención para presentarlos a quienes me acompañan hoy, eh. Acá a mi derecha, Barranca Salabina. ¡La chacarera! ¡Arriba las palmas! ¡Adentro! ¡Fuérbano! ¡Zapateando y está agrandando! ¡Hop! ¡Trotiqui, trotiqui, troté! ¡Vamos! ¡Fuérbano! 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 Zabandeando y zarandeando Última vuelta Vete nomás Gato, gato y las patas Y nos estamos yendo Vete, vete, vete 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 Al otro lado Arriba Ahí nomás Y las patas arriba Las patas arriba Adentro Zabandeando y zarandeando Al otro lado Zabandeando y zarandeando ¡Santo, hombre! Bueno, bueno, bueno Escondido me han pedido y escondido me llenar Arriba Arriba Adentro Bailando, bailando que estamos de fiesta Esta es la fiesta del super A la vuelta Arriba 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 Los changos Están metiendo Otra vuelta Otra vuelta más Arriba La chilita Para la gente de Lugones Bueno La que falta para mi amiga Chiqui Y a la gente de Lugones Arriba 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 Otra vuelta más Zapa, Zapa ¡Bueno! El aplauso para los músicos Tantos colegas amigos También los veo a Miguelito Bonahora por ahí También un saludo A mi amigo Pedrito Roldán A vos también, querida ¡Chacarera! ¡Y nos vamos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Adentro! ¡Vuelta! ¡Oh! Zapateando y zarandeando ¡Trutele, trutele, 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 trutele! ¡Último! ¡Bueno, bueno! Y la palma, la palma, nos vamos, nos vamos Adentro ¡Vuelta! Zapateando y zarandeando ¡Última vuelta! El último zapateo y zarandeo ¡Bueno, bueno, bueno! Muy bien, y nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo Gracias por bailar, gracias por prestarnos atención Gracias por acompañarnos en esta Uberlí Que también es el Día del Trabajador El Día de Ustedes Seguimos y nos vamos despidiendo Muchísimas gracias por todo ¿Cómo vinimos? Nos vamos Con Chacarera si vinimos, con Chacarera nos vamos Estos tres corazones sacheros le dicen hasta siempre ¡Chacarera! Palma, la palma, la palma, la palma, la palma, las palmas La última, aprovechando Adentro nomás ¡Vuelta! Zapateo y zarandeo Último zapateo ¡Vito nomás! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vuelta! 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 ¡Aro, aro, 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 aro! ¡El último! ¡Viene a mostrar el aro el hombre! ¡El suyo! ¡Aro, aro! ¡Ajá! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡El amor de las mujeres es como de la chancha dañina! ¡Ajá! ¡Teniendo el choclo en su casa se devora el de la vecina! ¡Ajá, jajá! ¡Linda paña! ¡Hasta siempre, amigos! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Maya y Miriam ¡Gracias a ustedes también! ¡Mi amigo Juancito! ¡Ricky en el sonido! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Pajarito! ¡Adentro! ¡Vuelta! ¡Zapateando y zarrandeando! ¡Última vuelta! ¡Zapateando y zarrandeando! ¡Señoras y señores, muchísimas gracias a todos! ¡Esto fue Marcelo Faria! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Para Marcelo Faria! ¡Y su conjunto! ¡Artista de los pagos! ¡Del Departamento Figueroa! ¡Radio! ¡Los aplausos!